Que Dios en este día les fortalezca a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo no sé cuánto hoy día quieren escuchar Palabra del Señor. Y hoy día publicábamos sobre el tema de guerra espiritual y yo no sé cuántos guerreros quieren aprender. Quieren aprender de guerra espiritual. La verdad que estuve orando al Señor y el Señor el otro día me hablaba y me decía de que hablara sobre la guerra espiritual. Porque aunque usted no lo crea, lo que estamos viviendo es más espiritual de lo que usted cree. Y creo que Dios levantará un ejército de guerra. Yo no sé cuántos guerreros hoy día me están escuchando. ¿Cuántas guerreras? Hay guerreros que están heridos, guerreros que están a lo mejor firmes, pero eres un guerrero igual. No te olvides que no porque tú no estés yendo a la iglesia o no porque tú te hayas herido o porque tú estés caído, significa que no eres un guerrero. Dentro de la guerra, muchos guerreros se duelen, otros guerreros salen heridos, otros guerreros a lo mejor se enferman, otros guerreros se debilitan, pero son guerreros igual. Hay poder en su sangre. Yo no sé cuántos guerreros de Jehová hoy día me están escuchando en estos momentos, pero hoy día tome esta palabra por fe. Hoy día vamos a aprender guerra espiritual. Vamos a aprender muchas cosas que quiero enseñarle porque hay un avivamiento satánico. Hay un avivamiento, hermano, demoniaco que se ha levantado en este tiempo más tremendo que nunca se ha visto, hermano, en la historia y sepa que el tiempo del fin está cerca. Y así como la iglesia sigue avanzando a pesar de la pandemia, también hay brujos, hay hechiceros, hay gente, hijos del diablo que están trabajando, hermano, para traer destrucción sobre la humanidad. Hay poder en su sangre. Yo el otro día le conversaba a uno, hermano, y yo le decía de que esta pandemia, la verdad es que es algo totalmente satánico, porque si usted lo ve en el área espiritual, el enemigo se está llevando miles y miles de almas al infierno. Cada día se está llevando almas al infierno. Sin Cristo, sin esperanza, el problema no es morir, el problema es donde va nuestra alma. No sé si usted me está entendiendo. El problema no es morir, el problema es donde vamos a ir a parar nosotros. Por eso, hermano, de que la iglesia tiene que estar intercediendo. Yo la verdad es que veo de que hay mucha gente que en estos momentos, en vez de levantarse, están decayéndose, ocupando el tiempo en otras cosas, siendo que hay mucha gente que se está muriendo. No tan solo en Chile han muerto jóvenes, han muerto niños, han muerto ancianos, han muerto muchas personas. Y la verdad que hoy día me pregunto dónde se están yendo esas almas. Se están yendo con Cristo, se están yendo al cielo, se están yendo al infierno. Y tal como yo le hablaba el otro día, hermano, de que no tan solo la predicación corre a través de la transmisión online o no tampoco corre solamente a través de la predicación en la calle. Porque muchos me han dicho a mí, pastor, tenemos que empezar a predicar en las calles, salgamos con parlantes. Yo digo no, el tiempo de predicar en las calles fue. Y la verdad es que cuando se tenía que ir a predicar, nadie quería ir. Cuando se quería ir a predicar, iban dos o tres más, no iban a predicar. Por lo tanto, ya no espere salir a predicar ahora, que no se puede, no se haga el valiente ahora. Si usted no fue antes, tampoco se haga el valiente ahora. Por lo tanto, hermano, hay más formas que Dios ocupará para que la palabra siga corriendo. Aunque usted no lo crea, hermano, Dios y nosotros sigue siendo Dios. Dios se la rebuscará para que su palabra siga corriendo, para que su palabra siga adelante. Recordemos un Sansón que cayó de la gracia, pero sabe que Dios se levantó de un David luego al tiempo para levantar a un rey de Israel y para poder, hermano, llevar a la victoria al pueblo. Por lo tanto, hermano, si hay gente que no quiere trabajar, Dios lo hará con mucho, lo hará con poco, pero Dios lo hará igual. Y la verdad que hoy día es tiempo que la iglesia avance. Yo hablaba el otro día sobre un tema que era el bullying y creo que es muy necesario el tema. Y la verdad que me conmovía el corazón porque después de que yo hablé sobre el bullying, me llovieron mensajes, me llovieron miles y miles de mensajes de personas que me decían. Pastor, les doy gracias por hablar sobre el bullying, porque yo fui libre de ataduras de bullying. Cuando era niño, me se reían por mi condición, se reían porque era pobre, se burlaban de mí por mi nariz, por mi boca, por mis ojos. Se burlaban de mí por mi mamá, por mi papá, porque yo era huérfano, porque no tenía padre o porque era de situación económica pobre o se burlaban de mí por ser evangélico. Y aunque usted no lo crea, el diablo está empeñado en destruir a los niños y siempre la niñez va a ser en la parte en la cual el diablo querrá dañar. Porque el diablo sabe que cuando te daña en la niñez, te deja marcado para toda la vida. Yo se lo digo por experiencia propia. Yo hoy día vengo aquí a contarle que yo desde mi niñez fui marcado hasta la juventud con muchas cosas, hermanos, que trajeron consecuencias el día de mañana, del día después, en lo futuro. Pero sabes que llegó Jesús a mi vida, quizás de una manera dolorosa. Dios comenzó a tratar, pero hoy día yo vengo a traerle palabra a usted. No crea que delante de usted, de esta cámara hay un santo, porque no lo soy. No crea que delante de usted aquí hay una persona que es grande, porque tampoco lo soy. No soy grande ni espiritualmente, ni tampoco soy grande de estatura. Si los que me conocen es que yo soy chico, hermano. Así que tampoco piense que la persona que está aquí hablándole a una persona sobrenatural. Créame que yo soy tan humano como lo es usted. He pasado por lucha, he pasado por pruebas, me he caído. Muchas veces he querido dejarlo todo. Tuve intentos de suicidio cuando Jesús llegó a mi vida. Pero sabes que hermano, puedes saber que aún en la prueba, aún en la dificultad, aún en la debilidad y aún en la caída, aún en la vida viene un Dios que levanta, un Dios que restaura y aprendí a conocer a Jesús. Y a veces uno se pregunta, Señor, por qué las debilidades, por qué las flaquezas, por qué la incertidumbre, por qué las angustias vienen a mi corazón. Y la verdad que un día Dios me trajo respuesta a esto. El Señor me dijo, Emanuel, si yo permito todas estas cosas para que tú no te gloríes de ti mismo, sino que para que reconozca que la gloria es mía. Cuando la Biblia dice bienaventurados los pobres de espíritu, alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor que bienaventurados los pobres de espíritu. Y cuando la Biblia dice que los pobres de espíritu está hablando de la gente que tiene necesidad. Usted ve a una persona pobre, aleluya, y se da cuenta que una persona pobre siempre depende de alguien que le dé de comer. Siempre está mendigando porque no puede sostenerse por sí mismo. Siempre está mendigando para que alguien le dé, para que alguien lo sustente, porque no depende de él, sino que depende de los demás. Depende de las limonas de la gente. Por lo tanto, cuando la Biblia habla bienaventurados los pobres de espíritu, está hablando y diciendo bienaventurados los que dependen de Dios, porque nosotros reconocemos cada día que sin Dios no somos nada. Por lo tanto, cada día que usted se levante, tiene que decir Señor Jesús, Señor Espíritu Santo, mi amado Salvador. Señor, hazme cada día pobre de espíritu para que cada día que me levante por la mañana pueda decirte Señor, necesito de ti, necesito de tu presencia, necesito respirar para poder cantar. Necesito Señor mis manos para poder aplaudirte. Por lo tanto, dile Señor, hazme pobre de espíritu, porque una persona pobre siempre va a depender de alguien y tu corazón y tu espíritu necesita y anhela del Señor. Vamos a entrar al mensaje en este día y antes de entrar al mensaje hubo gente que me decía, Pastor, cómo entró usted en la liberación y a lo mejor algún día voy a contar mi testimonio completo, voy a contar mi historia, voy a contar muchas de las cosas que a lo mejor usted no sabe o muchas de las cosas que no he contado quizás en mucho público. Pero quiero decirle que este varón que está acá sentado hoy día escuchando y hablando de la palabra del Señor, he pasado por diferentes dificultades, por diferentes pruebas y he vivido también cosas. Pero ¿sabe qué? Puedo decir que de todo esto me ha librado Jehová y ¿sabe qué? Quiero decirle y aunque a muchos no les guste o se van a desconectar, pero la verdad es que mi mentora fue Edina Santa María. Por lo tanto, de ahí en adelante yo comencé a conocer lo que es la guerra espiritual, comencé a conocer lo que es la liberación, comencé a conocer lo que es, hermano, el reino de las tinieblas y la verdad que hay muchas iglesias en las cuales no trabajan en esto. Y la verdad que es lamentable porque más, hermano, que predicar una doctrina, nosotros necesitamos predicar libertad. Más que predicar, hermano, una forma humana dentro de la iglesia, nosotros necesitamos predicar, hermano, libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos. Tu doctrina y tu predicación no salvará a nadie. Lo que va a salvar es la predicación del evangelio. ¿Sabe qué es tu forma de hablar y tu doctrina no va a salvar a la gente? Lo que va a salvar a la gente va a ser el poder de la palabra, alabado sea su nombre. Por lo tanto, hermano, entienda de que usted con su forma humana nunca va a salvar a la gente. Yo he visto hoy día que se predica de un Cristo que yo no conozco. Yo al Cristo que conozco, un Dios que restaura, que sana, si reprende, si castiga. Pero yo conozco un Dios de misericordia, que cuando hay alguien caído, lo levanta, que Dios le enseña a ser buenas personas. Una vez me dijo un hermano qué es lo que es ser espiritual, qué es lo que es la santidad. Y la verdad que el otro día yo leía de un predicador y le encontraba bastante razón porque yo decía, y es verdad, yo no sé lo que es la santidad porque la santidad conlleva tantas cosas que la verdad que santidad es algo tan amplio, los cuales uno no puede cumplir. Hay gente que piensa que santidad es entrar danzando, hermano, al baño y saltando de alegría, andar danzando y entrar al baño hablando en lengua, de rodilla, hermano, y eso no es santidad. Habemos muchas personas que en algún momento practicamos el pecado, vivimos una doble vida, hermano, y la verdad que eso no es santidad. Muchos danzan y profetizan. Yo también lo hice y luego, hermano, hacemos las cosas malas delante del Señor. Por lo tanto, hermano, eso no es santidad. Yo veo que santidad tampoco es pelarse la rodilla orando porque he visto un clamor de cinco minutos que ha traído respuesta porque el corazón, con Cristo y humillado, Dios no lo desecha. He visto gente que se ha pelado la rodilla orando, pero son gente mala, son gente que destruyen, son gente que si pueden destruir a su hermano con la lengua lo hacen, si ven algún hermano caído también lo hacen. Entonces, cuando alguien me pregunta qué es lo que es santidad, no sabría decir lo que es santidad. Pero más allá de eso, creo que Dios me enseña en la palabra, hermano, que la santidad es ser buena persona, es poder ayudar al que necesita, poder tener la mano aquel que no tiene, poder también dar de comer al pobre, abrigar al que está afuera, porque hay mucha gente que a lo mejor no está dentro de la iglesia y practica más la bondad que nosotros y creo que eso es santidad. Santidad, hermano, no es que usted ande con alas y volando todo el día, eso no es santidad. Y cuando yo, hermano, conocí Dina Santa María, la conocí en un momento donde estaba lleno de demonios, hermano. Bueno, después me demonié de nuevo también, pero en ese tiempo conocí la liberación y de ahí en adelante, hermano, Dios comenzó a tratar conmigo. Vamos a entrar al mensaje del Señor en esta tarde. Quiero que busque usted en el libro de Marcos, hermano, alabado sea Dios. Y vamos a entrar a la palabra del Señor que hoy día él tiene en nuestra vida. Mateo, perdón, Mateo 28, 28, 18. Y vamos a entrar al mensaje. Le pido que no se desconecte hoy día. No se desconecte porque vamos a entrar a la palabra y quiero que hoy día entienda lo que es la guerra espiritual, aunque la Biblia no especifica la palabra guerra espiritual, pero tenemos que nosotros entender que aunque la Biblia no especifique lo que es la guerra espiritual, estamos en una guerra espiritual, una guerra de resistencia. Y vamos a verlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Mateo 28, 18. Vamos a entrar al mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entrar. Mateo 28, 18. Y dice así. Y Jesús se acercó y le dijo diciendo toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Hoy día aquí la palabra del Señor nos habla, hermano. Bueno, sobre la gran comisión. Usted, si va a la palabra, se da cuenta que el Señor cuando muere, el Señor se le aparece a las mujeres cuando ellas venían de camino a hallarle perfume a la tumba vacía de Jesús. Porque la verdad que ni los hombres ni las mujeres creían que le había resucitado. Las mujeres fueron a verlo porque lo amaban, no porque creían que había resucitado. Fueron a verlo porque lo amaban. Usted se da cuenta que la mujer es más sentimental que el hombre. Usted a un hombre le puede entregar un regalo para la Pascua, unos calcetines, y dice, oh, que están lindos los calcetines y los deja ahí. Usted a una mujer le regala un papel escrito diciendo, te amo, se vuelven loca, hermano. Así que, por lo tanto, la mujer es más de sentimiento, la mujer es más de amor. Usted a un hombre le puede, hermano, regalar cualquier cosa y lo mira y le dice, oh, que está lindo y lo deja luego ahí. Y las mujeres siempre dicen, no vas a decir nada más. Y bueno, los esposos ahí dicen, no, si está lindo, no son de mucha expresión y tampoco de mucho sentimiento para demostrar. Pero la verdad que las mujeres siempre son diferentes. La mujer, usted, hermano, le puede regalar un chocolate, hermano, y anda feliz todo el día, hermano. Le da besos, lo abraza y todo. Por lo tanto, hermano, las mujeres fueron a la tumba de Jesús. Fueron mirando la tumba porque amaban a Jesús. Hallarle perfume porque, si usted recuerda, Jesús murió un día viernes. Día sábado no se podía hacer nada porque era el día de reposo. Día domingo fueron las mujeres de temprano en la mañana. Y cuando iban de temprano en la mañana, dice la Biblia de que iban de camino y apareció un ángel. Le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está en la tumba. Él ha resucitado. Él no está aquí. Váyanme, díganle a Pedro que yo no estoy muerto. Díganle a Pedro que yo he resucitado y que me encontraré con ellos para conversar con ellos y dar algunas instrucciones. Y ahí se da cuenta a ustedes que más adelante el Señor en la gran comisión está junto a todos los discípulos, junto a los once y entra en Galilea al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y entonces Jesús comienza a hablar, hermano, con los discípulos y el Señor comienza a darle instrucciones. Lo que más me impacta es cuando Jesús le habla y le dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y a ser discípulo. Esta palabra me marca porque el Señor no lo dice antes, sino que lo dice después de la resurrección. Sabe por qué dice toda potestad me es dada? Diciéndole ahora sí, vayan y hagan discípulos. Ahora sí, vayan y echar fuera los demonios. Ahora sí, obre milagro. Ahora sí, ya la potestad la gané en la cruz del Calvario. Ya vencí al diablo. Vayan ustedes y hagan discípulos y que comience a correr la voz de que yo Jesús resucité y salí de la tumba. Por lo tanto, hermano de aquí, de ahí en adelante, Jesús fundó la iglesia cuando él dijo sobre esta roca. Edificaré mi iglesia y las puertas del Aden no prevalecerán contra ella. El Señor estaba hablando algo tremendo porque la verdad, hermano, de que de ahí en adelante la iglesia se formó. Se levantó, hermano, la torre fuerte más grande de la historia con la cual el diablo ha venido peleando, hermano, y no ha podido vencerla. Porque aunque ha cerrado las iglesias, aunque se levantó Nerón, se levantó Stalin, se levantó hermano Mussolini, se levantó también hermano Hitler para destruir el evangelio. Mataron a los judíos y la verdad, hermano, de que pasaron tantas cosas, quemaron Biblia, mataron a los judíos. Querían exterminar el evangelio, más no pudieron porque el poder del evangelio es tremendo. Alabado sea su nombre, aunque se levanten hombres y mujeres para derrotar a la iglesia. No podrán sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Aden no prevalecerán contra ella. Hombres perversos se han levantado al transcurrir de los siglos de la historia para poder, hermano, destruir a Dios, para poder creer y destruir el evangelio y destruir la iglesia. Pero no han podido y no podrán porque mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, seguiremos adelante anunciando el evangelio y predicando que Cristo aún sigue sanando, liberando, rompiendo cadena, sanando enfermo, libertando cautivo. Alabado sea su nombre. Y aquí le dice toda potestad mesdada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Si usted lea la palabra, se da cuenta que Jesús cuando baja al infierno, les quita las llaves al diablo del infierno, de la muerte, de la tumba y se levanta victorioso al tercer día. Entró como oveja al matadero, pero salió rugiendo como león. Yo no sé cuánto alaban a este Dios todopoderoso. Y es ahí cuando Jesús con la autoridad ya ganada como hombre. Alabado sea su nombre. Le entrega la autoridad a los discípulos que forman la iglesia y le dice suban al aposento y esperen la promesa del Espíritu Santo. Los hombres suben al aposento alto y la verdad que antes de subir le dicen a Jesús en el libro de Hechos, diciéndole Señor, ¿cuándo restaurarás el reino en Israel? ¿Cuándo lo hará? Porque si usted va a la historia, se da cuenta de que el pueblo estaba oprimido por Roma, por el imperio romano. Pero ellos esperaban un rey que venía de a caballo con un poder político. Pero sabe que el Señor le dijo a ustedes no le importa, sabe ni los tiempos ni las sazones. Suban al aposento y esperen la promesa del Espíritu Santo. La historia dice de que había más de 500 personas en el aposento alto, pero se cansaron y quedaron solamente 120 esperando la promesa del Señor. Usted sabe que hay gente que nunca es impaciente y quiere las cosas rápidas, pero no al tiempo tuyo, al tiempo de Dios. Y se quedaron los 120 esperando la promesa del Espíritu Santo y cuando vino un viento recio, estremeció la casa. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y bajaron en victoria predicando el Evangelio. Pedro bajó y comenzó a predicar y más de 3000 personas se convirtieron el primer día. Después 5000 personas y el diablo estaba vuelto loco diciendo qué es esto, qué está pasando. 11 están trastornando la historia, pero antes de esos 11 había solamente uno y su nombre es Jesús de Nazaret, el cual vino a romper las cadenas del diablo, alabado sea su nombre. Ese uno tocó a 11 y esos 11 tocaron 3000 y esos 3000 a 5000 y así comenzó a correr el Evangelio y la palabra comenzó a correr. El imperio romano no cayó a través de la bala ni de la lanza, ni cayó tampoco a través del poder político. El poder, aleluya, de Roma cayó a través del poder del Evangelio porque no hay arma más poderosa que el Evangelio de poder. El Evangelio de Jesucristo, porque no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya y de ahí en adelante los discípulos comenzaron a recibir las señales y hacer milagros y de ahí en adelante el diablo comenzó a hacerle la guerra. Y hoy día quiero que quiero explicarle algo porque hay gente que me ha escuchado y me ha dicho pastor. Señor, yo no tengo el ministerio de la liberación. Yo no sé lo que es la liberación, pero quiero que hoy día entiende, hermano, de que la liberación no es un don, no es un ministerio. De nuevo, hermano, la liberación y la guerra espiritual no es un ministerio. Hay gente que dice el ministerio de la liberación, el ministerio de guerra espiritual está equivocado. Nadie entiende el ministerio de liberación, nadie tiene el ministerio de la guerra espiritual, porque eso no es un don, no es un ministerio, es una autoridad. Quiero que entienda que no es un don, no es un ministerio, es una autoridad. Hay gente que dice Dios bendiga al pastor tanto y yo mando a buscar al evangelista tanto que él tiene el don de liberación. A él Dios lo usa para sacar demonios. No sabe que no es así. La liberación es la autoridad que les daba a los hijos del rey de reyes, del señor del señor, a los que han sido lavados en su sangre. Por lo tanto, estos doscientos y tanto que me están escuchando, doscientos treinta parece que habían. Hermano, esas personas que me están escuchando, los que lo van a escuchar después, quiero decirle que esta autoridad les daba a todos los hijos del señor. Marco dieciséis, diecisiete dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya, sanarán enfermos, hablarán nuevas lenguas. Por lo tanto, tiene que entender que la autoridad no es del pastor Emanuel. La autoridad no es del hermano que sabe de liberación. La autoridad es la hermana a todos los hijos del señor, los que han creído y han sido lavados en la sangre poderosa del cordero. Tienen la autoridad conferida por el padre, por el hijo, por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que quiere el diablo de que tu vida esté cegada, de que tus pensamientos estén trastornados y bloqueados, porque el diablo sabe que cuando tú entiendas que no necesitas del pastor para que venga a ungir tu casa, que no necesitas del evangelista para que te ponga las manos. Cuando tú entiendas que tiene autoridad, el diablo tendrá que huir. El diablo quiere minimizarte y hacerte sentir que no tiene autoridad. Pero hoy día yo te digo en el nombre de Jesús, tú que me estás escuchando, hermano, hermana querida, pastor evangelista. La autoridad les da a todos los hijos del señor. Sea pastor, evangelista, apóstol, profeta, como quiera llamarlo usted. Todos tienen la misma autoridad. La autoridad es de echar fuera al diablo y su demonio, porque el diablo ni siquiera es nuestro enemigo. El diablo es nuestro adversario. ¿Sabe por qué? Porque un enemigo es aquel que tiene poder para vencernos, pero él ya no puede vencernos. Él pelea con nosotros para hacernos la guerra, pero él ya fue vencido hace más de mil años atrás. Por lo tanto, él es un enemigo que ya está vencido. El diablo está vencido como cantamos de Nantes. El diablo está vencido y la victoria es nuestra. Y quiero que entienda al principio de esto que la autoridad es la liberación. Aleluya, lo que pasa es que la iglesia es cobarde. Lo que pasa es que la gente es cobarde, la gente dice que no me meto con el diablo porque el diablo me va a atacar. Y quiero decirle que se ataca, porque muchas veces yo me metí en la guerra espiritual y salí, hermano, apaleado, salí destruido. Y el diablo venía con el espíritu de venganza para destruirme. Pero ¿sabe qué, hermano amado? Cuando aprendí que Dios nos dio arma de guerra para poder pelear con el diablo y la iglesia tiene que entender que Dios nos dio el conocimiento y es necesario que la iglesia se intruya en la palabra. Hoy día hay mucha gente que no cree en la liberación. Pastores que se han levantado y me han dicho, Pastor Emanuel, no creímos en su ministerio, no creímos en la liberación. Eso no es de Dios. Eso es mucho alboroto. Pero puedo decir, aleluya, como dice la palabra, alabado sea su nombre, que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque para él son locura. Por lo tanto, no espero que la gente me entienda, pero he visto milagro, he visto gente liberada, he visto gente sanada, he visto gente restaurada. Y aquí hay un testimonio vivo de que yo fui liberado, yo fui restaurado, que Dios tiene poder para romper las cadenas. Por lo tanto, aquí no estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar a Dios. Alabado sea su nombre. Y sé que ustedes que me están escuchando, no me están escuchando porque quieren escuchar solamente mi alabanza. Ustedes me están escuchando porque se hizo un afiche en el cual decía guerra espiritual y sé que usted necesita aprender. Sé que la mayoría de los que me están escuchando hoy día no me están escuchando porque tan solo quieren escuchar las alabanzas. Hay gente que me escribe y dice, siga transmitiendo, enséñenos de guerra espiritual, enséñenos de liberación. Alabado sea su nombre. Y yo me alegro de aquella gente que me esté escuchando porque Dios te aprenderá cómo pelear con el diablo. No va a necesitar del pastor ni del evangelista que vaya a ungir en la casa. La autoridad será levantada en los hogares, en los altares de las casas para que el diablo pueda soltar la nación y pueda soltar la familia, las comunas, las regiones. Porque cuando un hombre de Dios se levanta, el diablo tiene que retroceder en el nombre de Jesús de Nazaret. La guerra espiritual no es para poder aprender del diablo, ni del brujo, ni del hechicero, aunque eso es una añadidura. Pero lo primero que usted tiene que entender es la guerra espiritual, de que hermano, la guerra espiritual, hermano, se basa en el amor. Porque si usted hoy día va a aprender la guerra espiritual, no es para poder apuntar al hermano. Un día un hermano me dijo así, pastor, quiero aprender de liberación y de guerra espiritual para poder sacarle los demonios a los hermanos. Yo le dije, saque a los demonios a usted primero. Y la verdad que es así, porque a los que más nosotros hacemos liberación lo ataca mal el diablo, hermano. Y es una realidad. Por lo tanto, Dios no te levantó a ti para que tú juges. Dios no te levantó para que tú apuntes con el dedo. Dios no te levantó a ti para que le estés sacando el pecado, ni hablando del pecado de la gente. Dios te va a levantar hoy día para que tú hagas libre a los demás. Pero para que tú liberes a la gente, tienes que libertarte tú primero. Porque la Biblia lo dice y dice así el Señor ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, ¿qué más queda para el que está delante de mí? ¿Qué más queda para el vecino? ¿Qué más queda para tu esposo? Por lo tanto, el primero que tiene que amar ser es tú. Alabado sea su nombre. Y la Biblia habla, hermano, acerca de la liberación. Y para aprender liberación, hermano, tenemos que entender de que la liberación es el amor. Si tú no amas, no te sirve de nada aprender liberación. Y el amor cubre multitudes de efectos. Y es una realidad porque uno cuando ama, hermano, la persona puede quizá muchas veces cometer un error. Pero el amor perdona, el amor restaura, el amor levanta. Alabado sea su nombre. Y la guerra espiritual, hermano, es una liberación. Hay gente que me ha dicho, pastor, ¿y cómo se libera? ¿Y cómo se hace liberación? Y la verdad que no podría decirle a usted cómo se hace una liberación. Porque cada vez que me ha tocado, hermano, trabajar en esta área, me he encontrado con gente que ha sido liberada, hermano, a través de una alabanza. He visto gente que ha sido liberada a través, hermano, de un abrazo. He visto gente que ha sido liberada a través, hermano, de la autoridad diciendo sal fuera en el nombre de Jesús. He visto gente, hermano, que ha sido liberada a través de un bostezo. Y usted a lo mejor no me va a entender. He visto gente que ha sido liberada cuando o ha orinado. Cada vez que le hacemos liberación ha orinado y ha soltado los demonios. Hay gente que ha sido liberada botando sangre, vomitando los demonios con una baba espesa. Y aunque los que me están escuchando no crean, pero yo lo he visto con mis ojos. He visto gente ser libre. Alabado sea su nombre. He visto gente que se ha liberado también, hermano, a través de las alabanzas. Y es tremendo porque una alabanza tiene poder. El otro día me dolía tanto el corazón al escuchar una predicación que decía una hermana que la liberación no se producía a través de las alabanzas, que la alabanza no tenía poder alguno, que lo único que tenía poder era la palabra. Y estamos de acuerdo. La palabra tiene poder porque la boca de Dios es el corazón de Dios. Pero esta palabra no tiene poder mientras usted no la practique y usted no la hable. Mientras la vida esté abierta, usted no va a hacer nada. Alabado sea su nombre. Por lo tanto, tiene que entender usted hoy día de que hoy día Dios no está levantando para ser varones y mujeres de guerra. Yo no sé cuántos hombres de guerra hay aquí en este lugar, pero tiene que entender usted, iglesia del Señor, de que la liberación, aleluya, Dios le ha dado la autoridad para hacer liberación a cada uno de ustedes. Los que me están escuchando, alabado sea su nombre. Por lo tanto, hermano, tenemos que entender de que los demonios, hermano, también salen a través de la alabanza. Hay poder en su sangre. La Biblia nos enseña, hermano, que Jehová habita a través de la alabanza de su pueblo. Díganmelo a mí. Yo he ido cantando por muchos lugares para la gloria y la honra del Señor. Y sabe que, hermano querido, yo para la gloria del Señor puedo decirle de que yo he visto gente con cáncer ser sanado a través de la alabanza. He visto gente salir los demonios de depresión, de angustia, de brujería, de hechicería a través de la alabanza. Aquel que me diga que no es así está mintiendo porque las alabanzas son palabras cantadas. Aleluya, la única diferencia es que usted la está cantando. Y si usted le quita la melodía sigue siendo palabra igual. Por lo tanto, hermano, hay poder en la alabanza. Aquellos que no creen en esto tendrán que empezar a creer y a practicar que hay poder en la alabanza. Me acuerdo un día cuando yo viajé a Brasil a predicar el evangelio con una pastora que me invitó a predicar que hasta el día de hoy tenemos contacto. Ella lo invitó, fuimos con cinco hermanos y llegó un varón que tenía, hermano, una enfermedad supuestamente. Y al final era un mazón grado 33, era un brujo tremendo, hechicero, nos mandó a buscar supuestamente para que oráramos por él porque estaba enfermo, pero no era real. Todo lo que estaba él hablando era para poder matarnos. El señor antes de viajar a Brasil me hizo prepararme un meante en ayuno y en oración. Y cuando llegamos nosotros, hermano, a Brasil y oramos por este varón que nos mandó a buscar, era policía allá en Brasil. Y me acuerdo de que llegamos y el Espíritu Santo me dice pregúntale si ha hecho pacto satánico. Yo le dije al pastor que le preguntara por qué él traducía y yo le dije, pastor, pregúntele si, aleluya, él hizo pacto satánico, si él hizo brujería. Y él dijo, no, yo no he hecho nada, yo no he hecho pacto de sangre, yo no he hecho brujería. Yo lo único que quiero que oren por mí porque vengo enfermo. Y uno de los hermanos me dice, pastor, clame porque, bueno, hace tiempo era hermano, me dijo, hermano, clame porque aquí hay una trampa del enemigo. Pero yo creo que hay un Dios poderoso que pelea por nosotros y yo he salido invicto de la guerra. A pesar de que el diablo se ha levantado, he salido invicto y aquí estamos en victoria y el diablo tendrá que caer delante de nosotros. Y ese día comenzamos, hermano, a aclamar y yo iba a reprender como siempre uno reprende los demonios. Viene la voz de Jehová y me dice Emanuel, no reprendas, adora. Yo dije, pero cómo voy a adorar si no es tiempo de adorar, es tiempo de reprender. Y el Señor me dijo, Emanuel, adora, adórame, no reprenda al demonio, adórame, no lo unja, adora. Yo le dije, saben, hermano, antes de empezar a hacer el ungimiento, vamos a comenzar a cantar. Andamos con mi hermano Jesús Cañú y varios hermanos más que a lo mejor me están escuchando y se recordarán porque he visto la gloria de Dios. Este Dios no es de palo, no es de madera. Este Dios es vencedor, es victorioso. No sé cuánto dicen amén. Y entramos, hermano querido, en aquel momento a la liberación, pero yo le dije, vamos a empezar a adorar. Y le dije, pongan una alabanza y cantamos la alabanza, alaba a Dios. Y comenzamos a cantar y de repente comenzó a descender la presencia de Dios. Porque cuando tú le adoras, hermano, algo sucede. Cuando tú le adoras, la gloria de Dios se derrama. Cuando tú le adoras, la unción de Dios desciende con poder. Cuando tú le adoras, hermano, los demonios comienzan a temblar. Cuando tú le adoras, no hay hechicero que pueda estar en pie. Cuando se levanta un adorador, aleluya, no hay hechicero, no hay brujo, no hay macumbero, no hay enemigo, no hay demonio que pueda estar de pie. Aleluya, alabado sea su nombre. Yo no sé cuánto adorador hay aquí en esta noche escuchando esta palabra. Pero cuando tú le adoras, se rompe el yugo de esclavitud. Cuando tú le adoras, se rompe la cadena del diablo. Pero comenzamos a adorar y comenzó a descender una presencia tan tremenda y comenzamos a hablar en lengua. Y mientras la presencia de Dios se comenzó a manifestar, el diablo, hermano, se manifestó. Porque como le decía, no hay demonio que se resista a la presencia de Dios. Y comenzó a manifestarse y vive el Espíritu Santo que estoy hablando, verdad. Se levanta, hermano, en punta, como una mujer de ballet, se levanta en punta con las manos así inclinadas, hermano. Y se encorvó y comenzó a levantarse y a pararse y se endemonió. La cara se le transformó, la boca se le vino hacia adelante. Era un perro, hermano. Comenzó a hablar en unas lenguas extrañas y se manifestó el demonio y movía la cabeza para todos lados. Y la verdad que yo dije todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque a pesar que uno trabaja en la liberación, hermano, da miedo, da miedo. Aquel que diga no, yo soy vencedor, mentira. Todos los predicadores, cuando la gente se sana, dicen yo oré por él y se sanó, tenía cáncer, Dios me usó. Pero cuando uno ora por alguien que tiene cáncer y a uno le avisa de que esa persona murió, dice bueno, era la voluntad de Dios. Aleluya. Por lo tanto, hermano, tenemos que reconocer que somos hombres con miedo y con temor. Y ese día yo tuve temor, tuve miedo. Y el Señor me dijo, Emanuel, extiende tu mano y cuando yo voy a extender la mano para poder sacar fuera el demonio y ordenar que soltara el cuerpo. Sabe lo más tremendo que sucedió en ese momento de que el hermano Jesús dijo yo te ato en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando él dijo esa palabra, hermano, sabe que él cayó al suelo de rodilla, hermano, y no se podía mover. Sabe lo que yo puedo entender que hay ángeles a disposición de nosotros. Hay gente, hermano, que dice y los ángeles para qué están para cantar santo, santo, santo y todo el día santo. No, está equivocado. Los ángeles están al servicio de los hijos del Señor. Lo que pasa es que tú no has aprendido el conocimiento. Tienes que activar a tus ángeles, decir ángeles del cielo en el nombre de Jesús vayan y peleen la batalla. Y le voy a leer más adelante cuando Daniel comienza a orar y se forma una batalla en el cielo. Gabriel comienza, hermano, a pelear ahí, comienza a batallar porque hay ángeles, hermano, a disposición de los hijos de Dios. Tan solo basta que tú clames como dice la palabra. Clama a mí y yo te responderé. Cuando estés en prueba, dice Señor, yo activo los ángeles guardianes que tengo en el nombre de Jesús de Nazaret. Cayó de rodilla, hermano. Sé que hubieron ángeles a nuestro alrededor. Salvador ataron a ese varón y la verdad que le puse la mano y comenzó a vomitar. Vaba espesa, vomitaba sangre y vomitaba, vomitaba y comenzó a ser libre. Y sabe que cuando se paró de la liberación y él dijo yo era un mazón grado 33. Yo era brujo, era hechicero, pero hoy día renuncia a la brujería. El diablo me mandó para matarlo a usted, pero yo me encontré con Jesús. Aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Y sabe que hasta el día de hoy camina en la iglesia. Al otro día de campaña llegó con su esposa, llegó con sus hijos, renunció a la brujería. Ese es el Dios que yo predico, el Dios que liberta, el Dios que restaura, el Dios que echa fuera al diablo, el Dios que echa fuera a los demonios. Hay un Dios más grande que el brujo, hay un Dios más grande que el hechicero. No puedes temerle al diablo, tienes que levantarte en autoridad y pelear la batalla en victoria. No tengas temor a tus enemigos, no tengas temor a aquel que te amenaza con muerte y con brujería. Levántate en autoridad y pelea la batalla. Adora al Rey del Cielo porque hay poder en la alabanza. Hay poder en tu adoración. Hay poder cuando tú le clamas, aleluya. Hay poder en su sangre. Necesitamos entender, hermanos, que hay arma de guerra. Cuando tú le adoras, algo comienza a suceder. Y el diablo quiere taparte la boca porque el diablo sabe que cuando tú le adoras, algo acontece. Cuando tú le adoras, algo sucede. Cuando estés en la lucha, comienza a adorarle. Cuando estés en la prueba, comienza a cantar. Cuando estés en la prueba, comienza a decir aleluya. Cuando estés en la prueba, comienza a decir gloria a Dios y verás como el diablo tendrá que oír. Porque cuando una atmósfera se llena de la unción del Espíritu Santo, cuando una iglesia se llena de la alabanza, se llena de la adoración y de los adoradores, el yugo comienza a caer. El yugo comienza a romperse. La cadena comienza a caer. Aleluya. Aleluya. Alabado sea su nombre. Yo siento la gloria de Jehová. Que hoy día Dios va a levantar hombres y mujeres poderosos en batalla en este día en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y sabe que lo más tremendo de esto, de que el Señor nos enseña sobre la guerra espiritual. No sé si usted tiene tiempo, pero yo hoy día quiero hablarle este tema con mucha profundidad, hermano. Porque Dios hoy día quiere levantarnos a nosotros con autoridad. Yo he visto muchos casos que la gente echa fuera a los demonios gritando y no es así. La autoridad no es grito. La autoridad que Dios te ha dado, hermano, no es grito. Los demonios no salen gritando. Los demonios salen en la autoridad de Jesucristo. Hace muy poco, hermano, fuimos a hacer una liberación de una niña, hermano, que estaba endemoniada hace más de 12 años. Había entrado un demonio que venía de África. El demonio habló que venía de África. Me mandaron a buscar y fuimos hace poco con uno, hermano, a hacer la liberación. Cuando entramos, hermano, a aquel lugar para hacer la liberación, no hubo necesidad de gritar. No hubo necesidad, hermano, de poder samorrear. Porque hay gente que cree que entre más samorrean y le agarra la cabeza, hermano, los demonios no salen de esa manera. Los demonios salen a la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Yo le dije en el nombre de Jesús, fuera, sal, fuera ahora. Y salió, hermano, fuera el demonio. Aleluya, hay poder en su sangre. Tienes que entender que Dios no dio autoridad conferida por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Pero lo lamentable es que hay gente que no cree. Hay gente que tiene miedo al diablo. Deja de temerle al diablo y pelea la batalla. Levanta tu voz. Levanta tu cabeza. Pelea porque hay un Dios que te dio autoridad. Y sabe que el diablo está enojado. Porque el diablo sabe, hermano, que cuando un hijo de Dios se levanta, algo tiene que acontecer. El diablo sabe que cuando un hijo de Dios se levanta, algo tiene que suceder. Pero hay cosas que nosotros no entendemos. Y hoy día tenemos que entender nosotros para que Dios pueda hablar en nuestra vida. Tenemos que entender esto. Y sé que, hermano, yo hace un tiempo atrás hablé sobre el tema de los anatemas. Y lo voy a dar porque no sé cuánto le gustaría que lo hiciéramos, pero lo voy a hacer. Vamos a hablar sobre los anatemas porque es necesario que usted aprenda que los anatemas están dentro de su casa. ¿Qué es lo que es anatema? Son cosas malditas. Son, hermano, artefactos. Son cosas que usted tiene en su casa. Cosas que usted ha comprado. Que son, hermano, demoníacas. Que están dentro de su hogar y están trayendo maldiciones. Alabado sea su nombre. La Biblia nos habla, hermano, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 26, dice así. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás porque es anatema. De nuevo. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás porque es anatema. ¿Sabe por qué le habla esto al pueblo? Porque el Señor cuando mandaba a la guerra al pueblo de Israel, el Señor le decía, no tocarás lo anatema. No tocarás y no tomarás nada de lo que es el anatema del otro pueblo. Porque eran cosas consagradas a los ídolos. Eran cosas consagradas a los demonios. A los dioses falsos. Y sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema de lo anatema. Porque hay gente, hermano, que tiene en su casa cuadros que son demonios. Hay gente que tiene en su casa, hermano, muchas cosas que son totalmente demoníacas. Hay gente, hermano, que tiene en su casa, hermano, libros de brujería. De yoga. Hay gente que practicó la ouija. Hay gente que tiene en su casa, hermano, estos angelitos desnudos que dicen son los angelitos de porcelana. Que son lindos los angelitos. Quiero decirle que los ángeles no son niños ni tampoco, hermano, son desnudos. Alabado sea su nombre. Por lo tanto, quiero decirle hoy día, hermano amado, de que el Señor hoy día quiere traernos libertad. Y la libertad se consigue a través del conocimiento. Porque el diablo quiere que la iglesia no tenga el conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay conocimiento hay luz. Cuando la Biblia habla de la luz, está hablando del conocimiento. Aleluya, no está hablando de las ampolletas que están en la casa. Cuando la Biblia habla de la luz, está hablando del conocimiento. Porque cuando hay conocimiento hay luz y la oscuridad y la ceguera de la ignorancia. Se cae, se va, cae por tierra. Por lo tanto, necesito que la iglesia entienda y aprenda lo que es la liberación. Lo que son los anatemas. Hay gente que tiene, hermano, ruda en su casa. Que se ponen estas cositas por ignorancia para poder quitar el mal de ojo. Hay gente que tiene, hermano, la herradura en su casa. Tiene, hermano, el Buda. Hay gente que tiene tantas cosas. La pata de conejo. Y así, ¿cuántas cosas dentro de la casa? Tienen también esta... Estas negritas, hermano, desnudas que traen en los cuadros. Alabado sea su nombre. Y la verdad, hermano, que lo único que traen eso, hermano, son demonios, hermano, de la sexualidad. Y el demonio de la sexualidad se llama Vitru. Que trae más de 70 legiones de demonios, hermano. Que traen la pornografía. Que traen, hermano, la pedofilia. Que trae la masturbación y así tantos demonios, hermano. Y esta gente de África que han pintado estas negritas con los senos al aire, hermano. Traen demonios, hermano, de la sexualidad. Que traen demonios, hermano, sobre tus hijos, sobre tu casa. Y traen pleito. Alabado sea su nombre. Por lo tanto, hay objetos que están dentro de tu casa. Que lo han metido a tu casa. Pero realmente no han metido cosas buenas. Han metido demonios dentro de tu casa. Y la única manera de que se pueda romper la maldición en tu hogar. Es que tú rompas, hermano. Esos objetos que los quemes. Que los rompan el nombre de Jesús. Y que los saques fuera para que venga la libertad a tu casa. Yo fui a Argentina. No sé si hay gente de Argentina que me está escuchando. Yo entregué este mensaje. Fue tremendo lo que ahí sucedió. Porque se botó muchas cosas. Muchos cuadros. Muchas cosas a la tema. Que están trayendo destrucción sobre nuestros niños. Sobre nuestros jóvenes. Nuestras señoritas. Sobre nuestros adultos. Sobre nuestras personas. Alabándose a su nombre. Y el diablo, hermano. Ha metido tantas cosas. A través de los dibujos animados y subliminales. Para destruir nuestra familia. El diablo trabaja, hermano. Con la legocía. Y trabaja de la manera subliminal. Para que usted no pueda entender. Alabado sea su nombre. Pero tendrá que romperse el yugo del diablo. Yo sé que al predicarle esto. A través de las redes sociales. El diablo está enojado. El diablo y su demonio. Están escuchando esta palabra. Y yo hoy día no voy a profundizar en los anatemas. Yo más adelante. Voy, hermano. Bueno, sobre el cuadro de la Santa Cena. Hay que arrancarlo. Porque ese dibujo. Los que me están preguntando. Ese dibujo. Lo hizo un pintor. Y ese pintor. Si no me equivoco, hermano. Se llama Picasso. El que hizo la Mona Lisa. Y si no me equivoco. Lo voy a estudiar bien. Pero si no me equivoco. Es así. Pero sabe que, hermano. Eso no es real. Porque realmente esa pintura muestra a María Magdalena al lado de Jesús. Y realmente, hermano. Esos son anatemas. Igual cuando la gente ha puesto el ojo. No sé si en alguna iglesia antiguamente estaba el ojo. Y eso significa, hermano. Lo Illuminati. El ojo que todo lo ve. Y eso es altamente demoníaco. Altamente satánico. Son entes demoníacas que usted está trayendo a su casa. Demonios que está trayendo sobre su hogar. Demonios que está trayendo sobre su hogar en el nombre de Jesús. Y hoy día tiene que hacerlos caer por el poder de la palabra, hermano. Por el poder del conocimiento. Tiene que arrancarlo a la tema. Yo voy a dar, hermano, por el afiche, el día y la hora. Para que podamos. Yo le voy a ir mostrando las imágenes para que usted lo pueda votar. Pero si usted está en su casa y escúcheme bien y usted siente por discernimiento del espíritu. Porque tiene que entender algo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, lo primero que Dios hace, hermano, es darnos el don de discernimiento. De eso, de Da Vinci, verdad? Da Vinci, hermano. Y la verdad que esto es altamente satánico. Altamente satánico. Y lo vamos a explicar porque lo di en la iglesia, en Pudahual, tiempo atrás. Lo di en Argentina y tenemos que entender que inconscientemente metemos cosas a nuestra casa que traen maldición. Por eso es que hay gente que dice no puedo, pastor, salir adelante. Ha venido la ruina en mi casa. Todos los días hay pleito en la casa. Se ora, se unge, se clama. Se hace esto, se hace esto otro. Pero realmente no pasa nada. Y sabe por qué? Porque usted está entrando demonios a su casa. Y la única manera que se rompa esto no es orando. Es que usted lo arranque en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre del Cordero. Y vamos, hermano, a orar para que Dios traiga el conocimiento, para que Dios traiga la autoridad. Y le doy gracias a los hermanos que están atentos, escuchándome, me están ayudando. Vamos, hermano, a presentar este estudio de lo anatema porque es necesario que la iglesia entienda y aprenda que no es orando, no es ayunando. Y son armas de guerra poderosa. Así es así, pero aunque tú ores, aunque tú ayunes, mientras tu objeto, hermano, consagrado a los demonios esté metido dentro de tu casa, la maldición permanecerá. Alabado sea Dios. Vamos a comenzar a dar estos estudios porque es necesario que el poder de Satanás comience a caer. Y si Dios te da discernimiento que algo que está en tu casa lo tengas que romper y no te da buena espina, arráncalo. Es el Espíritu Santo que te está hablando y te dice rompelo, quémalo, sácalo en el nombre de Jesús. Yo sé que en este momento, mientras estoy predicando esta palabra, estoy entregando este mensaje. Hay multitud de demonios peleando y están enojados por lo que se está entregando en este día. Pero también estoy claro y estoy seguro que hay un ejército de ángeles guerreros. Los mejores ángeles de Jehová han venido a la tierra en esta noche a través de este mensaje para poder ayudarme a predicar esta palabra. Y sé que hay ángeles peleando. Aleluya. Y hoy día va a caer el poder de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Y sé que hoy día hay ejércitos de ángeles que van a entrar a los hogares rompiendo cadenas, rompiendo ligadura. Sé que hay batalla en los cielos en esta noche, pero tengo buenas noticias. Estamos de la parte vencedora. Jesús está contigo. Jesús, el Rey del Cielo, está con la iglesia. Aleluya. Hoy día el diablo tendrá que huir y tendrá que caer en el nombre de Jesús de Nazaret. Profetiza que hoy tú y tu casa, aleluya, servirán a Jehová. La maldición se caerá. La maldición huirá. La maldición se irá. Será arrancada de tu casa y comenzará, aleluya, a venir la bendición. Hermano, luego me escriben, hermano. Vamos a seguir con el mensaje. Y la Biblia dice, lo dice en Deuteronomio, lo dice así. Y no traerás cosas abominables a tu casa. No la traerás. No traerás cosas abominables a tu casa. Para que no seas anatema, para que no seas maldecido. Anatema significa algo maldito, maldecido. De todo la aborrecerás. ¿Qué tengo que aborrecer? La anatema. Porque es anatema. Es maldito. Hay que arrancarlo, hermano. Hay que arrancarlo. Alabado sea su nombre. Otra de las cosas que es importante aprender en la guerra espiritual es nuestra lengua, hermano. Es nuestra lengua. La lengua que Dios te dio y que Dios me dio no tiene hueso. Y ese es un gran problema. Porque la sin hueso, hermano, se bate para todo el lado, hermano. La sin hueso, hermano, desparrama, destruye, enciende bosque. Y la verdad que si usted quiere entrar a la guerra va a tener que empezar a frenar su lengua. Porque es necesario que usted empiece a ocupar su boca para profetizar. Aleluya. Y hoy día necesito que usted aprenda, hermano, que la lengua es un arma poderosa para el bien y para el mal. Usted verá cómo la ocupa. Pero la lengua, hermano, es un arma de guerra poderosa en contra del infierno. Y también es un arma poderosa en contra, hermano, de los cristianos. ¿Por qué? Porque la lengua, hermano, no tiene hueso. Y la lengua enciende bosque, dice el libro de Santiago. Y por lo tanto, hermano, es necesario de que hoy día usted entienda, hermano, que tiene que caer de su vida, hermano. Toda mala palabra, toda mala profecía. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, la Biblia habla en el libro de Proverbios 1821. Dice así. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El poder de la lengua. Médicamente se dice de que la lengua, hermano, es el músculo más fuerte del cuerpo. Porque la lengua es un músculo. Si usted se da cuenta que usted hace trotas, usted hace, hermano, ejercicio, usted abre los ojos y ya en la noche tiene sueño porque necesita dormir. Usted a lo mejor ocupa sus músculos y comienza a trotar. En la noche ya se cansa. Pero usted, hermano querido, con su lengua, usted la puede batir toda la noche. Puede cantar toda la noche, puede hablar toda la noche. La lengua no se cansa porque la lengua es el músculo más fuerte que nosotros tenemos. Y si usted, hermano, se da cuenta y comienza a investigar, los médicos dicen que la lengua la tiene más larga los hombres que las mujeres. Y no lo digo, yo lo dicen los médicos. Yo no sé cuántos hombres me están escuchando porque muchos hombres dicen no, nosotros no somos cagüineros. Mentira, los hombres son cagüineros. Les gusta el cagüiner, hermano. Se fue el gozo de los hermanos. Y la verdad, porque usted puede escuchar a las mujeres que hablan, 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 a lo mejor. Pero hay hombres que están escuchando y son bien de lengua larga. Pero la lengua no se ocupa para la destrucción. La lengua se ocupa para poder bendecir. Alabado sea su nombre. Por lo tanto, lo que tú profetizas, así será. Y tenemos que aprender que cada decreto que tú dices con tu boca, hermano, eso trae destrucción. Yo he visto padres que tratan a sus hijos de decir este es tonto, este es estúpido, este es acá, este es allá. Lo que tú dices, eso será. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que empezar a profetizar. El otro día un hermano me decía a mí y ¿sabe lo que me decía? Pastor, no me gustan sus oraciones porque usted como que obligara a Dios a que hiciera las cosas. Yo le digo no obligo a Dios, pero la Biblia me enseña de que David profetizó. David declaró, profetizó la victoria. Cuando estaba Goliat delante de él, David no se quedó ahí diciendo a lo mejor te voy a vencer. Vamos a probar, te tiro una piedra. A lo mejor si te llega ahí te voy a vencer. O a lo mejor déjame ir a buscar una espada de Saúl. Si te la entierro y jugamos a la arrancate que te pillo y ahí te voy a enterrar la espada. No, David profetizó. David lo dijo, lo profetizó. David dijo Goliat, ¿quién eres tú incircunciso que viene a desafiar los escuadrones de Jehová de los ejércitos? Yo iré y te cortaré la cabeza y yo te venceré. Y todo el pueblo sabrá que Jehová es el Señor. Cuando uno va a la palabra en el libro de Ezequiel 37, habla de que Dios le habla a Ezequiel y le dice así. Aleluya, profetiza hijo de hombre. ¿Qué es lo que ve Ezequiel? Y él dijo, veo un valle de hueso seco, profetiza sobre esos huesos secos. Aleluya, porque Dios te manda a profetizar y a ocupar la lengua en victoria. Cuando el diablo te diga es mentiroso, tú dile eres tú el mentiroso, yo soy vencedor. Cuando el diablo te diga estás enfermo, tú profetizas sanidad. Cuando el diablo te diga, aleluya, de que no hay salida, profetiza hijo de hombre la victoria. Aunque el diablo te quiera ver empobrecido, Dios te levantará en victoria. Aleluya, el Dios está aquí para darte victoria. Deja de hablar cosas negativas, deja de hablar pesadeces, deja de hablar cosas en contra de la voluntad de Dios. Comienza a profetizar hijo de hombre sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu matrimonio. Cambia el lenguaje, aleluya, y comienza a hablar el lenguaje del cielo. Ocupa tu lengua, no para hablar de la vida del hermano, de la hermana, ni del pastor, ni del evangelista. Comienza a profetizar sobre ti, sobre tus hijos. ¿Sabes lo que yo le decía el otro día al Señor? Le decía, mi hijo va a nacer, pero yo profetizo sobre Sabdiel, que será un profeta, que será un corista, que será grande, que será poderoso. Que será un hombre mayor que lo que yo he sido. Y será el que le va a quebrar los dientes al diablo, porque será un guerrero poderoso. Y lo que yo no pude alcanzar, lo alcanzará a mi hijo en el nombre de Jesús. Y prepárate, Satanás, porque Sabdiel nacerá, no solamente para venir a comer y para poder morirse y nacer. Sabdiel nacerá para ser un predicador del evangelio, para llegar más lejos de lo que llegó de Manuel Garcés. Y para dar paso de fe y salir en victoria, porque sé que Cristo viene. Pero antes que Cristo venga, Dios levantará a la última generación. Y escúcheme los jóvenes y la señorita y los niños y los papás que me están escuchando. Profetiza sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos. Y di, yo y mi casa, serviremos a Jehová. Prepárate, diablo, porque se levantará una generación poderosa. Mis hijos te van a romper los dientes, Satanás. Aleluya, porque veremos la victoria antes del arrebatamiento de la iglesia. Antes que Cristo levante su iglesia, veremos una generación levantarse para poder pelear la batalla. Para quitar las almas, diablo. Para poder arrancar la atadura y la ligadura del diablo. Para poder levantar al pobre y sacarlo de la pobreza. Y llevarlo a la silla de príncipe. Alabado sea su nombre. Sabes que yo siento la presencia de Dios. Yo no sé cuánto están sintiendo la unción del Espíritu Santo. Pero sé que hay yugos que están cayendo en el mundo espiritual. Algo está aconteciendo en esta noche. Mi alma te alaba, Jesús. Por lo tanto, deja de hablar con tu lengua, maldición. Hay gente que ocupa la lengua solamente para destruir. Cuando ven caer al hermano, son los primeros que le apuntan. Son los primeros que hablan. Yo he visto tanta gente que dice defensor de la sana doctrina. Defensor de la sana doctrina. Defensor del evangelio. Sabes que Dios no necesita ni que tú ni que yo lo defendamos. El Señor se defiende solo. Déjate de creerte el defensor y el papá de Dios. Dios no defiende a nosotros. Él no necesita que ni tú ni yo lo defendamos. Él sabe defenderse solo. Yo estoy cansado de la gente religiosa. Que lo único, hermano, que lo que hace es destruir con su religión. Pero sabe que hay un Dios que levanta. Me da rabia cuando en las iglesias. Y perdónenme los que me están escuchando. Me da rabia en las iglesias. Cuando a las mujeres la toman como cualquier cosa. Cuando la agarran y la llevan a la última silla. La mujer está solamente para coordinar abajo. Aleluya. La mujer está solamente para hacer la seo en la iglesia. Está muy equivocado. Hay mujeres guerreras. La mujer calle en la congregación. Dicen algunos. He ido a la iglesia donde dicen la mujer calle en la congregación. Que se calle el diablo. Que se calle los demonios, hermano. Pero tú sigues predicando, mujer. De Dios no dejes que nadie te ponga el pie encima. Hermano, no dejes que nadie te baje la autoestima. Eres reina. Eres profeta. Eres hija del rey de reyes. Que aunque vengan los religiosos a decir no se pueden. Díganle a ver que no se puede. Hablen con mi padre. Que si él dice que él se puede, se podrá. Porque cuando Dios quiere usarnos. Mira si es hombre, si es niño, si es joven. Hasta un burro lo usó. Y no va a poder usarnos a nosotros. Que somos muchas veces cabezaduras. Aleluya. Dios usa quien quiere, donde quiere. Porque ya no hay griego, no hay judío. Somos todos uno en Cristo. Aleluya. Por lo tanto, no dejes que nadie te venga a poner el pie encima. Mujer de Dios. Mujer y señorita de Dios. Cuando te vengan a decir la mujer. Se calle en la congregación. Que se calle el diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque eso ya las mujeres de mi iglesia. Las que me están escuchando. Yo siempre le he oído la hueca. Cuando predican, yo le digo. Sigan predicando. Vamos predicando. Súbanse al púlpito. Prediquen la palabra. Yo le digo. Prediquen. Arréglense. Prediquen la palabra. No tengan miedo. Son hermosas del Señor. Porque un pastor que no es capaz de animar a su gente. De decirle a la hermana que vale mucho realmente. Nos sirve para pastorear. Necesitamos gente que levante a la gente. Que levante a la mujer. Que levante hermanos queridos a los jóvenes. Que levante a los niños. Aleluya. Porque veremos al diablo caer en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no sé cuánto están sintiendo como un poder de Dios en su corazón ahora. Yo siento que hay gente que me está escuchando. Y está sintiendo ganas de gritar un aleluya. Hay gente que me está escuchando. Y está sintiendo ganas de levantarse y pelear. Toma tu espada. Ha venido pandemia. Ya estamos cansados de que se hable por las transmisiones de la pandemia. Del coronavirus. Sea que muramos. O sea que vamos somos de Cristo. Al cielo nos vamos. Déjate de estar pendiente tanto de la pandemia. Si Dios quiere sanarte te va a sanar. Si Dios quiere que muera vas a morir. Es lamentable. Todos tenemos el día comprado. Y todos tenemos el día ya dictado por Dios. Por lo tanto sea que muramos. O sea que vivamos somos de Cristo. Pero mientras estemos en la tierra que escuche el diablo. Mientras yo esté en la tierra. Te vamos a dar la pelea Satanás. Vamos a interceder. Vamos a clamar. Vamos a gemir. Porque veremos la victoria. Tarde o temprano. Veremos a Cristo levantar la bandera. Y veremos a la iglesia. Veremos a los pastores. Veremos a los siervos y la sierva de Jehová. Decir pasamos por la prueba. Pasamos por el fuego. Pasamos por las aguas y no nos ahogamos. Pasamos por la prueba y salimos invictos. Porque Jehová iba delante del pueblo. Jehová iba delante de la iglesia. Aleluya. Oh santo. No tengas temor. Cuando termine esta pandemia. Levantaremos la bandera. Y diremos fue difícil. Oh aleluya. Soldados murieron. Soldados cayeron. A muchos se fueron muertos. Pero cantando en victoria. Como dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Pero me espera. Aleluya. Una corona incorruptible de gloria. Muchos morirán en esta pandemia. Muchos ya han muerto. Muchos ya están en los brazos de Jesús. Pero sabes que. Mientras el rey de reyes siga vivo. Puede morir Emanuel Garcés. Ha muerto Gigi Ávila. Un gran siervo del Señor. Pero Cristo sigue vivo. Aleluya. Y mientras Cristo siga vivo. El evangelio seguirá adelante. Aleluya. Mientras haya uno. O hayan dos. O hayan tres que le crean. El evangelio correrá como río. Y que se prepare el diablo. Porque hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. En la sangre de Jesús. Yo siento su presencia. Mi alma te alaba. Oh gloria. 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 El santo de Israel. Es necesario que nosotros entendamos. Que nosotros tenemos que hacer actuar nuestra fe. Pero de una buena manera. Y nuestra lengua. De una buena manera. ¿Sabe por qué? Porque todo el daño que tú haces. Se te va a devolver después. Todo el daño que tú hagas. Se te va a devolver. Galatas 6.7. Dice. No se engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre. Eso cosecha. ¿Sabes qué? Déjate de hacer daño. Déjate de ocupar las redes sociales. Para poder destruir a otros. Y esto va. Especialmente. A los evangelistas. A los pastores. Que me están escuchando. Y lo digo con humildad. Déjate de ocupar las redes. Porque de repente hermano. Ya llega a molestar. Hay gente como que se levantara en la mañana. Y dijera. A ver. ¿Qué puedo poner hoy día? Para llamar la atención hermano. Buscan. Y ni siquiera nada de lo que escriben edifica. Y más hermano. Nosotros tenemos la culpa. Que nosotros le ponemos. Me gusta. Me encanta. Y comentamos. Y comentamos. Más cueca le damos a la gente. Que le gusta llamar la atención. ¿Sabe qué? Cuando usted vea publicación así. Pase de largo. Pase de largo. En el nombre de Jesús. Si hay algo que no te edifica. Pasa de largo. Si hay evangelistas. Que están todo el día tirando palos. Y palos. Y palos. Y palos. Y destruyendo. Y hablando de esto. Y de esto otro. ¿Sabe qué? Pase de largo. Aleluya. Esto no es para destruir. Hay gente que se está muriendo. Y la gente peleando por la jodeja. Peleando por la alma. Peleando que han tenido razón. Que yo tengo la verdad. Hermano. ¿Sabes qué? Ya basta. Basta. Cristo quiere levantar una iglesia unida. Una iglesia poderosa. En Cristo Jesús. Hay gente que todos los días pone cosas que uno dice. ¿Y a quién le edifica estas cosas? ¿A quién le puede edificar? A nadie, hermano. A nadie le edifica. Frena tu lengua. Frena tus dedos. Frena tu mente. Frena tu corazón. Para que puedas ver la gloria de Dios. Aleluya. Déjate de hacer daño. Porque lo que tú siembra hoy día va a cosechar. No esperes recibir amor. Donde sembraste odio. No esperes recibir hermano bendición. Donde sembraste maldición. No esperes recibir dinero. Donde siempre fuiste así con Dios. Hoy día. Dios está probando a su pueblo. Los que le abrieron la mano a Jehová. Y bendijeron la obra sin ser mezquino. Sé que Dios no le ha faltado el pan en su mesa. Pero los que han cerrado la mano. Lamentablemente, hermano. Dios también cerró su mano. Porque esto es así. Lo que tú siembras cosechas. Si tú siembras plata. Dios te va a dar plata. Y aunque muchos digan que esto no es verdad. Es verdad. Si tú siembras amor. Dios te va a dar amor. Si tú siembras fe. Dios te va a dar fe. Si tú siembras hermano. Aleluya. Rencor. Rencor va a recibir. Pero si ya le digo a todos los que me están escuchando. Es tiempo de perdonar. Muchos dirán. El pastor no iba a hablar de los demonios. Ni iba a hablar de los brujos. Ni iba a hablar de los hechiceros. No. Esto lo vamos a hablar. Pero antes de hablar estos temas. Usted tiene que aprender que la herramienta de guerra. Son primero la lengua. Acá tenemos que frenarla. Quiere meterse en la guerra espiritual. Frene su lengua. Frene su mente. Frene sus dedos. Quiere meterse en la guerra espiritual. Ame. De verdad. Y no fingidamente. Sino del corazón. Quiere meterse en la guerra espiritual. Tiene que amarse usted mismo. Quiere meterse en la guerra espiritual. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted hermano querido? Dejar de hablar cosas maldicientes. Quiere meterse en la guerra espiritual. Perdone. Esos son los principios. De la guerra espiritual. ¿Sabe lo que va a hacer usted? Y ya cuando termine esta transmisión. Va a agarrar sus cosas. Y va a ir a la rodilla. Y va a decir Señor perdóname. Perdóname porque he dañado. ¿A cuánta gente has dañado tú? ¿A cuánta gente tú le has hecho daño? ¿Sabes qué? Un día cuando yo estaba leyendo la historia de Jesús en el libro de Mateo. Cuando decía que Jesús lo escupían. Que Jesús le golpeaban. Y yo decía. ¿Qué sacaban con escupirlo? Si ya lo golpeaban. Le sacaron sangre. Le arrancaron carne. Le pusieron una corona de espina. Lo golpearon. Le pusieron la lanza. Lo destruyeron. Era una masa viva. ¿Para qué lo escupían? ¿Qué sacaban con escupirlo? Y vino el Señor y me habló. Aleluya. Que Jesús no solamente fue herido físicamente. Él también fue herido emocionalmente. Cuando a una persona la escupen. No le dañan el cuerpo. Le dañan el corazón. Cuando a una persona la escupe. No le dañan tan solo el cuerpo. Sino que le dañan el corazón. Cuando a una persona la escupe. No le dañan el hermano. La carne. Porque usted me tiene un escupo en la cara. Y a mí no me sale sangre. Pero sí me causan herida en el corazón. Quizás tú que me estás escuchando. Dices yo no he escupido a nadie. Yo nunca he escupido a nadie. ¿Por qué me está predicando esto el pastor? Estás equivocado. Espiritualmente. Tú has escupido a mucha gente. Tú has sido como esos fariseos. Que escupieron en la cara a Jesús. ¿A cuánta gente tú has escupido espiritualmente en la cara? ¿Sabes lo que significa esto? ¿A cuánta gente tú has herido con malas palabras? ¿A cuánta gente tú le has hecho daño? ¿A cuánta gente le escupiste en la cara? ¿Le dejaste una marca en el corazón? Porque siempre nos gusta hacernos las víctimas nosotros. Decir a mí me dañaron. Me dañaron. A mí me hacen daño. Todos me critican. Todos me juzgan. Pero ¿cuánta gente tú has dañado? ¿Te has preguntado a cuánta gente has dañado? ¿Te has preguntado a cuánta gente tú has lastimado? ¿Te has preguntado a cuánta gente tú has escupido espiritualmente, emocionalmente en la cara? ¿Y le has dañado el corazón? ¿A cuánta gente tú has hecho sentir mal? Aleluya. Con una mala palabra. ¿A cuánta gente tú has hecho sentir mal? Con una mala actitud. ¿A cuánta gente tú has hecho sentir mal? Quizás con una mala mirada. Porque a lo mejor tú dices yo soy como soy. Y la gente tiene que llamarme como yo soy. Mentira. Nadie tiene que aceptarte tu maña ni tu carácter horrible que tienes. Nadie tiene por qué aceptarte tu forma de ser. Porque hay gente que dice que yo soy sincero. Mentira. Eso no es sinceridad. Eso es ser cruel. Eso es ser malo. La sinceridad se puede hablar con amor. Ser sincero se puede hablar, hermano, con amor. La sinceridad se puede hablar con ternura, con mansedumbre y con misericordia. O yo siento su gloria porque sé que hay gente que ha dañado aquí, que me está escuchando y ha hecho daño. Sé que hay gente que me está escuchando y con más de alguna vez has dañado a un padre, a un hermano, un hermano de la iglesia, a un compañero de trabajo, a tu jefe. O tu jefe ha dañado a tu empleado. O tu pastor ha dañado a las ovejas con tus malas miradas y tus malas palabras. O tu quizás padre ha dañado a tus hijos y has escupido tal como ha escupido a Jesús y has dañado quizás no el cuerpo, pero si el alma. Deja de hacerte la víctima y comienza a mirar y a decir Señor a quien dañé yo y levántate hoy día después de la oración y ve a pedir perdón. El otro día yo hablaba del bullying y es necesario que entendamos que el bullying sí existe dentro de la iglesia. El bullying sí existe dentro de los templos. Y sabe que yo lo digo en mi corazón y tal como lo dicen todos. Yo lo digo de verdad. Yo he hecho muchas veces bullying. Yo también he dañado a mucha gente, pero sabe que he aprendido a perdonar y cuesta perdonar porque aquel que dice yo perdono es mentira. No es fácil perdonar cuando alguien te daña, cuando alguien te traiciona. No es fácil, no es fácil perdonar, pero es necesario porque el perdón ni siquiera es para la persona que te dañó. El perdón es para ti mismo, para que tú te sanes. Mientras tú no perdones, tu alma seguirá envenenada porque sabe lo que significa no perdonar. Cuando tú no perdona es como que estuvieras tomando veneno, tomando veneno tú, esperando que el otro se muera. El que se va a morir es tú, porque el que está tomando veneno eres tú. Quizá hoy día no suelta el perdón. Y sabes que el único que se está enfermando eres tú, porque la otra persona sigue su vida, está tranquilo y el único que se está enfermando eres tú. Sabes que yo sé que Dios está rompiendo cadenas. Hay mucha gente que está conectada escuchándome y sé que están escuchando esta palabra porque Dios va a romper la ligadura del diablo. Hoy día sé que el diablo está enojado, pero vive Jehová, vive mi alma, que hoy día se va a romper el yugo. Sabes que lo único que le pido a Dios es que cuando termine esta transmisión, ojalá que nuestro WhatsApp y que nuestro Messenger se llenen de perdón. Hermano, busca a tu hermano, sabes que hermano, si te dañó te pido perdón, hable de ti. Sabes hermano, si te dañé con alguna mirada, toma tu teléfono, ya que tanto estamos todos, porque lo digo de verdad, todos andamos jugando el ludo, andamos jugando tantas cosas. Pero hoy día es tiempo de tomar el teléfono y dejar de un lado esos juegos y decir aprendí que la guerra espiritual es amor. Porque cuando se perdona se rompen los brazos del diablo y el diablo huye. Aleluya, mientras tú no perdonas, el diablo tiene autoridad sobre ti, un derecho legal sobre ti. Sabes que la bendición es tan retenida, la bendición es tan retenida. Y tú dices por qué no llega la bendición es porque no perdonas. Mientras tú no perdones o mientras tú no pidas perdón, la bendición no llegará. Aunque tú ores, aunque tú ayunas, aunque tú leas la palabra, mientras tú no sueltes el perdón o mientras tú no pidas perdón. Ese derecho legal que el diablo tiene sobre ti está impidiendo que descienda la bendición. La única manera que descienda la bendición sobre ti es perdonando. Suelta el perdón, suelta aquel que te dañó. Aleluya, porque el bullying existe dentro de la iglesia. Hay gente que ha sido dañada dentro de nuestra iglesia. Hay gente que nos ha cantado bien. ¿Y cuántos se han burlado? ¿Cuántos se han reído? ¿Cuántos se han burlado del hermano porque tiene un defecto? Y yo lo he hecho muchas veces, no sé tú y cuántas veces, hermano, la risa se forma en burla y ya la burla se forma en bullying porque sabe que la risa es diferente al bullying porque puede pasar algo chistoso dentro de la iglesia y todos se ríen. Pero cuando esa burla se reitera una y otra vez, eso es grave. Eso es grave. Eso es muy grave. Cuando ya una risa porque alguien se tropezó, ya es una risa. Pero cuando ese tropiezo se repite todos los días y se recuerda una y otra vez comienza a dañar. ¿Sabes qué? Tú no tienes derecho a dañar a nadie. Yo no tengo derecho a burlarme de nadie. Porque todos tenemos un defecto, otros visibles y otros invisibles. Otros tienen defectos por fuera, pero no tenemos defectos por dentro. Dejemos de dañarnos. Jesús no era así. Oh, si Jesús es hermoso, hermano. Jesús es maravilloso. Jesús es eterno. Jesús es hermoso, hermano. Si Jesús cuando vio a la mujer adúltera que estaba allí, el Señor ni siquiera le preguntó por su pecado. Cuando estaba saqueo, estaba ahí esperando ver a Jesús y era un saqueador, era un ladrón. Pero a Jesús ni siquiera le importó. Él le dijo, bájate de ahí, yo hoy día voy a tu casa. Y la gente decía, maestro, ¿cómo te va a ir a sentar a la mesa de saqueo? ¿Cómo va a ir a la mesa de ese hombre que roba? ¿Cómo va a ir a la mesa de ese hombre? Pero sabe que muchos quizás se burlaban de saqueo. Pero sabe que lo más tremendo que Jesús dijo, no importa. Yo iré donde saqueo. Porque Jesús se encuentra con nuestro pecado y nos transforma. Jesús se encuentra con nosotros y nos levanta. Jesús se encuentra con nosotros y nos rompe las cadenas. Porque a Dios no le importa lo que tú has fallado. Él no viene a apuntarte. Ni siquiera el Señor sabe que lo más tremendo de todo esto que a mí me impacta. Que cuando estaba la mujer adúltera, cuando estaba saqueo y había gente que pecó. El Señor nunca le preguntó y le declaró el pecado. El Señor sabía quién eran. El Señor sabía quién eran ellos, pero el Señor nunca, nunca, nunca les preguntó cuál era su pecado. El Señor lo único que dijo, vete y no peques más. Saqueo, devuélve lo que has robado y tu vida será cambiada. El Señor sabe que tú le has fallado, pero Él nunca, nunca te va a declarar tu pecado. Él viene a decir, te pecaste, pero yo vengo a perdonarte. Te doy una nueva oportunidad. Y mientras tengas vida, tienes que levantarte, hermano. Señor, sé que hay gente que en su niñez fue dañada. Hay gente que se burlaron en su escuela, en sus colegios. Hay gente que fue abusada sexualmente. Hay jóvenes, hay señoritas que me están escuchando y fueron marcados en la infancia. Alguien te dañó, alguien te violó, alguien te tocó, alguien te hizo daño. Pero hoy día no puedes ser libre. Quizá un padre que te marchó y te dejó solo. Alguien que a lo mejor te hizo un daño terrible en tu corazón cuando eras niño. Pero sabes que hoy día aquí está Jesús para romper las cadenas. Deja ir el dolor, deja ir el pasado, deja ir la tristeza, deja ir la angustia. Deja ir aquello que te hace daño, aquella persona que te dañó. Déjala ir y se libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Se libre hoy día en el nombre de Jesús. Ya no llores más por el pasado. El diablo te robó la niñez. El diablo te robó tu juventud. ¿Cuántas veces intentaste suicidar si no pudiste? ¿Cuántas veces intentaste matarte y maldijiste el día de tu nacimiento? Pero sabes que Jesús llegó a tiempo y Él te levantó y quizá hoy día debería estar muerto. Pero sabes que Jesús llegó a tiempo porque tu alma vale más que todos los tesoros de esta tierra. ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no amar a mi Padre? ¿Cómo no amar al Rey de Reyes? ¿Cómo no amar a mi Señor? Si Él ha cambiado nuestro alimento en baile. Solamente una persona que no crea en Él no podría amarle porque Él es grande, Él es hermoso. Si cuántas veces le hemos fallado y Él viene con amor y nos levanta. Si cuántas veces hemos caído y viene Dios y nos restaura. Si cuántas veces no hemos querido marchar. Y Él sigue ahí a nuestro lado. ¿Cuántas veces le ha dado un portazo? ¿Cuántas veces le ha cerrado la puerta y Él regresa? ¿Cuántas veces lo ha desechado pero Él no se da por vencido? Una y otra vez regresa y te dice, hijo, te amo. Y tú dices, no quiero nada contigo, pero Él no se da por vencido. ¿Cuántas veces lo ha rechazado y Él ha regresado una y otra vez? Y te dice, te amo, te amo, te amo, te amo. Alabado sea su nombre. ¿Sabes qué? Hoy día yo puedo meditar en el amor tan grande que Jesús tiene con nosotros. ¿Cómo no amarle? ¿Sabes qué? Yo me emociono. Hoy día mi corazón al hablar de mi Maestro. Porque yo un día estuve débil. Un día fallé. Un día pequé. Un día también estuve fuera. Un día también, hermano, me rebelé. Un día también le fallé. Viví una doble vida también, hermano. Un día también en mi infancia el diablo me marcó. El diablo me destruyó. Ah, yo sé lo que es ser pobre. Cuando íbamos en la casa y no había alimento y no teníamos para comer y tenía odio contra Dios. Porque mis padres se habían separado. Pero ¿sabes qué? Llegó Jesús a mi encuentro. Tres veces quise matarme. Pero Jesús dijo de antes que te formas en el vientre de tu madre. Yo te había escogido. ¿Cómo no amar al Maestro? ¿Cómo no amar al Mesías? Por lo tanto, deja de hacer daño. Hoy día, si esta transmisión termina, ve y pide perdón. Ve y pide perdón al que dañaste. Empieza a recordar. Dile, Señor, voy a pedir perdón. Voy a perdonar. Voy a soltar el perdón. Mi lengua va a hablar bendición. Voy a profetizar la victoria. Voy a ser levantado. Voy a amar a Jesús con toda mi alma. Quiero soltar el perdón. Mientras tú no perdones, la iglesia no puede ser sanada. Mientras nosotros no perdonemos, no vamos a poder una iglesia poderosa. Pero cuando la iglesia se levante en perdón, veremos la gloria de Dios. Alabado sea su nombre. Sabe que me queda mucho material por entregar, pero voy a tocar el último. Y ya el otro viernes vamos a entrar de nuevo al mensaje. La Biblia dice. Aleluya. La Biblia nos habla en el libro de Ezequiel 22. Y busqué a un hombre que se pusiese en la brecha a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Pero me maravillé porque ninguno encontré. Dios anda en busca de un hombre. Dios anda en busca de una mujer. De una sola persona que se ponga en la brecha. ¿Sabe lo que significa brecha o una abertura? Alguien que interceda por esta nación. Alguien que interceda por la iglesia. Alguien que interceda por los jóvenes. No hemos fijado tanto en la ropa de la gente que hemos echado a mucha gente afuera. Dios no anda en busca de la ropa. Da igual como llegue y quien llegue. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Espero que cuando termine esta pandemia nosotros podamos entender el amor de Jesús. Espero que cuando termine esta pandemia podamos entender lo que es el amor a Jesús. Recuerda lo que Dios te perdonó. ¿Cuánto Dios fue capaz de perdonarte? Y recuerda cuánto tienes que perdonar tú. Hay gente que dice yo no puedo perdonar. Si se puede. En el nombre de Jesús se puede. Si se puede. Oh gloria al Espíritu Santo. Gloria al Santo de Israel. Un hombre que se pusiese en la brecha. Un hombre que clamase. Un hombre que interceda. Un hombre. Uno. Uno solo. Uno solo. Porque sabes que el dolor más grande hoy día es de ver gente que se está muriendo. De ver gente que se está muriendo. De ver gente que se está, hermano, destruyendo. De ver gente que quiere morirse. De ver gente que quiere, hermano, destruirse. Pero sabes lo único que puedo decirte hoy día que Jesús ha llegado a tiempo. Que hoy día el diablo tendrá que caer. Y sé que hay gente que está llorando a través de este teléfono. Atrás del teléfono están llorando. Sé que hay gente que me está escuchando. Y que no pueden ser libres. Porque alguien te dañó. Te hicieron bullying. Te destruyeron. Y aún recuerda la burla en tu colegio. Pero hoy día caerá el poder de las tinieblas. En el nombre de Jesús hoy día caerá el poder de las tinieblas. Porque habrá victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea su nombre. Hoy día yo le pido al Espíritu Santo que rompa las cadenas. Si te has sentido débil, vuelve a levantarte. Si te caíste, restáurate. Si caíste al suelo, vuelve a pararte. Sacúdete porque habrá victoria en el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Todo poder del diablo caerá de ti. Todo poder satánico se soltará de ti. El diablo soltará tu casa. El diablo soltará tu matrimonio. El diablo soltará a tus hijos. El diablo soltará tu vida. Las crisis de pánico se irán. La maldición de depresión se irá. Ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad caerá. Todo pensamiento vano caerá. Demonios de muerte huirán. Alabado sea su nombre. Porque en esta noche el rey de reyes se levanta. Para pelear a favor de ti. La biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Alabado sea su nombre. Vamos a entrar en la liberación ahora en el nombre de Jesús. Oh gloria al Espíritu Santo. Vamos a hacer tocar esos chofar de guerra. Los chofar no se tocan de día. Se tocan de noche. Aleluya. Porque cuando se toca el chofar de guerra. Los demonios comienzan a huir. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos hermanos. Yo no sé cuántos guerreros. Ahora me están escuchando en el nombre de Jesús. La biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Saben lo que significa esto? Que el ladrón viene y te roba. Él roba y te quita. Te quita todo. Y el ladrón arranca. ¿Qué es lo que haces tú cuando un ladrón te roba? Va donde el policía, como le decían otra vez. Va donde los policías. Y le dice, ¿saben qué policía? Hay un ladrón que ha entrado a robar a mi casa. El ladrón es así, 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 así. Hay que buscarlo. Que es lo que hacen los policías. Buscan al ladrón hasta encontrarlo. Y cuando lo encuentran. Aleluya. Lo meten en la cárcel. Y luego lo que hacen. Hacen que el ladrón le devuelva lo que le robó. Aquella persona hay que pague. Aleluya. Esto es igual en el mundo espiritual. Y con esto termino. Escúcheme bien. Aleluya. El diablo vino a robarte. Y se llevó a tus hijos. Se llevó tu felicidad. Se llevó tu el gozo. Se llevó la alegría. Se robó todo. El diablo te robó todo. Te robó tu familia. Te robó tu casa. Te robó todo. Absolutamente todo. Pero entiende bien. Él es un ladrón. El ladrón roba algo que no le pertenece. Aunque lo haya robado. Eso sigue siendo tuyo. Aunque el diablo te lo haya quitado. Eso sigue siendo tuyo. Aunque el diablo te lo haya arrebatado. Eso sigue siendo tuyo. Aleluya. Por lo tanto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir ante el tribunal del Padre. Ir a la rodilla. Y decirle Señor. Hoy en el nombre de Jesús. Vengo a pedir la autoridad. Y a recobrar lo que he perdido. En el nombre de Jesús. Y con la autoridad del Cordero. Vengo Sataná. Ante los tribunales del cielo. Y vengo a arrancarte lo que me quitaste. Devuélveme mi casa. Devuélveme mi familia. Devuélveme mis hijos. Devuélveme el ministerio. Devuélveme la iglesia. Devuélveme el gozo. Devuélvemelo. Porque no te pertenece. Aquí vengo Sataná. Prepárate diablo. Permiso diablo. Aquí viene un hijo del rey y de reyes. Una hija del Señor de señores. Cuidado Sataná. Fuera. Porque aquí vengo yo. Y no vengo en mi nombre. Vengo en el nombre. De Jehová de los ejércitos. Aleluya. Oh. En este día cae. El poder del diablo y sus demonios caerá. 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 Y todo brujo. Que ha estado trabajando en contra tuyo. Hoy día lo atamos de pie de mano. Lo atamos de la cabeza hasta los pies. Y toda lengua engañosa. Hoy día caigan sus redes. Los brujos caigan en sus redes. Toda maldición se ha devuelta. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se devuelva toda maldición. De donde salió ahora. Oh. Gloria. Y todo brujo. Y toda lengua. Y toda boca maldiciente. Que se levante en contra de los hijos de Jehová. Hoy día lo atamos. Y que estupor. Que miedo de Jehová les persiga. Que el ángel de Jehová lo acose. Hasta que conozcan que el Dios que es ser vivo. Es temible entre los dioses. Es grande entre los dioses. Los brujos tendrán que temblar delante de nosotros. O se convierten. O tendrán que morir. Aleluya. Porque el diablo y su brujo y su demonio. Tendrán que conocer. Que la iglesia no es una iglesia de ovejas. Es una iglesia de leones. Porque de tal palo, tal astilla. Nuestro padre es león de la tribu de Judá. Ya no esté ahí como la ovejita. Oh. Ruge. Hijo de Dios. Profetiza. Varón de Dios. Vamos a entrar en la liberación. Yo no sé cuándo hoy día están ahí sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Oh. Gloria a su nombre. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Yo le pido a mis hermanos. Que me están escuchando. Vamos a hacer una oración de liberación. Bájenme un poquito. Vamos a hacer una oración de liberación. Yo le voy a pedir a todos los que me están escuchando. Junten a toda su familia ahora. Vamos. Arranquen a sus hijos del teléfono. Arránquenlo. De la tele. Arránquenlo. Vamos a juntar a toda la familia. Vamos a hacer algo tremendo hoy día. Vamos. Les voy a dar cinco minutos. Cinco minutos. Súbale nomás. Cinco minutos. En cinco minutos volvimos. Agarre a su familia. Agarre a su gente. Vamos. En el nombre de Jesús. Agarre a sus hijos. Agarre a su esposo. Dígale. Vamos a escuchar esta transmisión. Aquellos que tengan la tele. Pónganle la tele. Y pónganle volumen al teléfono a todo. O en el parlante. No lo sé. Pero vamos a hacer una oración de liberación. Cinco minutos. Vaya a buscar a su hijo. Vaya a buscar a su familia. Vaya a buscar a su esposo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria. Gloria al Santo. Gloria al Poderoso. En cinco minutos más comenzamos a orar. Vaya rápido a buscar a su familia. O dígale a la gente que está con coronavirus. Que se conecten. Dios tiene poder para sanar. Dios tiene poder para liberar. Alabado sea su nombre. Hay un Dios de milagro. Hoy día van a acontecer milagro aquí. Van a ver milagro aquí en esta noche. En el nombre de Jesús. Gloria. Gloria. Gloria al Santo. Gloria al Poderoso. Gloria al que vive. Vamos, 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 vamos. Vaya a buscar a la gente. Vaya hermano. En el nombre de Jesús. Cuando esté listo. Dígame. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Vaya escribiéndome. Estamos listos. Estamos listos, Pastor. Gloria. Gloria al Santo. Hay gente que está enferma. Va a ser sana hoy día. Por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Espíritu Santo. Bendito y alamado sea su nombre. A todos los monedores de venganza. De gente que está lanzando maldición. En contra de esta transmisión. Yo le pido a los hermanos de la iglesia. Que empiecen a interceder ahí. Los hermanos de la iglesia. Presencia de Dios. Que empiecen a aclamar. Yo le pido a los intercesores. Díganme si están listos. Vamos hermano. En el nombre de Jesús. Avíseme. Vaya a buscar a sus hijos. A su familia. Vamos a orar todo. Y algo va a suceder. En el mundo espiritual va a haber gente que va a ser libre. Aleluya. Vamos. Listo, Pastor. Vamos. Vamos. Vamos hermano. Vaya a buscar a su gente. Vamos. Vamos. Siga escribiendo ahí. Vamos. Estamos listos. Agarren su familia. Ay, yo siento su gloria. Algo va a suceder. Ay, gloria al Espíritu Santo. Algo va a acontecer aquí. Algo va a suceder. Yo le pido que clame. Yo le pido que clame en el nombre de Jesús. Agarren a su gente. Vamos. Díganme si están listos. Agarren sus hijos en el nombre de Jesús. Voy a comenzar en dos minutos. En dos minutos vamos a comenzar. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Gloria al Santo. Gloria al Poderoso. Gloria al que vive. Gloria, gloria. Gloria, gloria. Algo está sucediendo. Hay un ejército de ángeles que van a entrar por la casa de los hogares. Aleluya. Hay un ejército de ángeles que van a entrar ahora. Hay una presencia gloriosa. Algo está sucediendo aquí. Vamos. Agarren a sus hijos. Esto es serio. No lo tomen a la chacota. Esto es serio. Oh, gloria. Oh, santo. Oh, aleluya. Oh, gloria. Vamos. Estamos listos. Hay más gente que está añadiendo. Esto es tremendo. Todo lo que va a acontecer. Aleluya. Oh, gloria. Yo siento el fuego del espíritu. Ponga ahí todo volumen en la tele. Oh, aleluya. Hay un fuego de Dios. Hay ángeles guerreros. Hay ángeles guerreros que van a entrar por la casa. Se están preparando los ejércitos celestiales. Se están preparando los ejércitos celestiales. Dije que no profeticen más. No profeticen más derrota. Van a empezar a escribir. Estoy libre. Voy a ser libre. De hoy en adelante mi vida cambia. De hoy en adelante soy transformado. De hoy en adelante ya no me atormentan más. Si usted tiene gente con coronavirus por la fe va a enviar la palabra. Algo va a acontecer en esta noche. Vamos, dos minutos. Un minuto hermano. Vamos en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. En el nombre de Jesús. A la voz que le va a hablar los demonios van a empezar a oír. Cuando los demonios escuchen la voz. Los demonios de enfermedad. Vamos, en el nombre de Jesús vamos a orar. En el nombre de Jesús un minuto más. Un minuto más hermano. En el nombre de Jesús vamos. Si estás listo, escriba. Estamos listos. Estamos listos. Eso, vamos. Profetizando. De hoy en adelante yo soy libre. De hoy en adelante mi historia cambia. De hoy en adelante el diablo no me toca más. De hoy en adelante la droga se va. Eso, voy a ser libre. Amén, amén. En el nombre de Jesús. La depresión se va a ir. La enfermedad se va a ir. La droga se va y el alcoholismo se va. Oh, aleluya. Oh, eso. Profetiza, hijo de hombre. Profetiza, mujer de Dios. Profetiza, profetiza, profetiza. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Tu casa será salva. A los que tienen su familia inconversa van a llegar. Van a llegar. Aleluya. Oh, riandaribasoma. Oh, ramaisakitarebaseba. Oh, santo. Oh, bramakia tebasoma. Yo siento su gloria. Aleluya. Vamos. Májene un poquito, mi amor. En el nombre del Señor. Señor, escúcheme. Los que me están escuchando van a tomar a sus hijos, van a tomar a su esposa, van a tomar a su familia. Y van a cerrar todos sus ojos y van a repetir en voz alta y fuerte lo que yo les vaya diciendo en el nombre de Jesús. Recuerde lo que dice la palabra en Proverbio 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. La lengua tiene poder para atar y para desatar. Por lo tanto, vamos a entrar en el nombre de Jesús de Nazaret. Cierren sus ojos. Van a repetir en voz alta. Ahora, hermano, le pido que no escriban más y quiero que se concentren en la oración. Si usted tiene una enfermedad, ponga la enfermedad, perdón, ponga la mano en su enfermedad. Ponga la mano en su enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Ponga la mano en su enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Ponga la mano en su enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Si tiene hijos con problemas, póngale la mano encima a sus hijos. Si está con problemas, aleluya, de matrimonio, abrace a su esposo y se van a unir en el nombre de Jesús. Oh, gloria, los hermanos de Argentina, levántense. Oh, gloria a Dios. Dios me está entregando una palabra tremenda aquí. Oh, gloria a su nombre. Dios va a hacer algo grande. Algo grande Dios va a hacer. Oh, santo. Si usted tiene gente enferma por coronavirus, va a enviar la palabra de fe. Si hay gente que está en el hospital, le va a enviar la palabra de fe. Por la fe van a ser sanos. Vamos en el nombre de Jesús. Todos con ojos cerrados, voz alta ahora en el nombre de Jesús. Nadie escriba más. Vamos a empezar a orar ahora. En voz alta. Señor Jesús, en esta noche me presento delante de ti por medio de Jesucristo. Como dice tu palabra, que todo lo que pidiese al Padre en tu nombre, tú lo darías. Señor Jesús, hoy renuncio a todo derecho legal que el diablo tenga sobre mí, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mi hogar, sobre mi iglesia, sobre mi finanza, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, Padre, en esta noche yo renuncio a toda falta de perdón. Hoy suelto el perdón de aquel que me dañó y pido perdón por haber dañado. Todo rellazo en el vientre materno, en el nombre de Jesús se cae de mi vida y de mi generación. Toda maldición generacional de enfermedad, de depresión, de cáncer, de leucemia, cual sea el nombre de la maldición, de droga, de alcoholismo, se rompe y se cae ahora en el nombre de Jesús. Padre, hoy renuncio a todo pacto que se hizo en mis generaciones antiguas, toda brujería, sea por bebida, sea por comida o sea por lengua, hoy día se va afuera de mi casa. Anatema, te echo fuera, diablo, todo derecho legal que tienes sobre mí, hoy te lo quito y lo arranco en el nombre de Jesús y lo rompo en el nombre de Jesús. Activo ángeles, ángeles guardianes que empiecen a pelear la batalla por mí y por mi familia. En el nombre de Jesús, cáncer, leucemia, artrosis, tumores, depresión, crisis de pánico. En el nombre de Jesús, pornografía, brujería, hechicería, sordera, ceguera. En el nombre de Jesús, fuera ahora, sida. Fuera en el nombre de Jesús, laxivia, pornografía, masturbación. O en el nombre de Jesús, fuera, levianismo, homosexualismo, droga, alcohol. En el nombre de Jesús, fuera, cual sea la enfermedad de la mente, del cuerpo, del alma. Fuera en el nombre de Jesús, profetizo sobre mis hijos, sobre mi casa, sobre mi esposo, sobre mi familia. Profetizo victoria, 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 victoria en el nombre de Jesús. Se rompe todo velo de hechizo que lanzaron sobre mí. Hoy día lo arranco en el nombre de Jesús. Soy libre, soy sano, soy libre, soy sano. Vamos, los hermanos que me están escuchando, soy libre, soy sano. Repita en voz alta a todos, soy libre, soy sano. Estoy libre, estoy sano. Gracias Jesús, soy libre. Rían conmigo, gracias Jesús, soy libre. Levante sus manos, la unción de Dios está ahí. La unción de Dios está ahí. Oh, gloria. La unción de Dios está ahí. Padre, en el nombre de Jesús. Vamos, ahora, vamos a orar. Los demonios se van a empezar a oír fuera. Padre, envió la palabra sobre los niños. Envió la palabra sobre los jóvenes, sobre los ancianos. En el nombre de Jesús se cae todo poder del diablo. Los que están escuchándome, del ministerio, los intercesores. Vamos todos orando ahora porque va a caer el poder de las tinieblas. Brujería, suelta los cuerpos. Echicería, suelta los cuerpos. Macumba, suelta los cuerpos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Leucemia, cáncer, artrosis, cual sea la enfermedad. Ahora, fuera por la autoridad del Cordero. Y que Jehová reprenda al diablo en esta noche. Oh, en el nombre de Jesús. Artrosis, leucemia, enfermedad. Crisis de pánico, parálisis faciales. Trombosis, fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús. Coronavirus, te vas ahora. Te vas fuera, 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 fuera. Con la autoridad del Cordero, milagros creativos comienzan a suceder ahora. Ahora, 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 ahora. El fuego del Espíritu Santo está quemando toda enfermedad. Oh, toda falta de perdón se va ahora. En el nombre de Jesús se cae. El poder del diablo se cae. El diablo, sus demonios se caen ahora. En el nombre de Jesús. Uramamase, derevasia, derevaso. Ay, gloria. Uramam, derebrava, ken, derebrasia, leia. Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. Ay, Dios te está sanando. Dios te está liberando. Si hay gente que nunca habló en lengua, ahora va a hablar en lengua. Suelta el llanto. Suelta la angustia. Suelta la amargura. Suelta el dolor. Si sientes ganas de llorar, suéltalo. Arránca ese dolor que no te deja ser feliz. Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. Oh, santo. Oh, poderoso. Hay hermanas que me están escuchando. Que sufren de crisis y de pánico. Y que el diablo le está atormentando la mente. Y han estado con miedos terribles esta semana. Ay, ay, sí, padre. El Señor me está mostrando que hay personas, y mujeres sobre todo, que están con crisis de pánico con miedos terribles. Pero arráncalo en el nombre de Jesús. Si sientes ganas de llorar, aunque esté tu familia, suéltalo. Vamos, suéltalo. En el nombre de Jesús, arranca la raíz de amargura. La crisis de pánico se va. Ahora por el poder de la palabra. Ángeles están rompiendo ahí. Están rompiendo. Sí, 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 sí. Se están rompiendo. Los yugos del diablo están cayendo ahora. Oh, recibe el milagro. Recibe la liberación. Recibe, recibe. Recibe ahí tu milagro. Oh, santo. Si nunca has hablado en lengua, vas a hablar en lengua ahora. Pido al Señor que empiece a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Dios va a repartir dones espirituales. Oh, recibe, recibe. Dones de sanidad. Dios está repartiendo dones de milagro, de liberación, de restauración. Dios va a levantar a gente en Argentina. Gente en Argentina con poder. Prepárese en lo argentino. Se hablará de la Argentina. Porque en Argentina Dios levantará jóvenes poderosos. Oh, si hay jóvenes de Argentina que me están escuchando. A ti Dios te está hablando. Dios te levanta en este tiempo. Oh, no tengan miedo. No mires lo pequeño que eres. No mires tu juventud, Argentina. Jóvenes de Argentina, no mires lo pequeño de tu estatura. Jehová estará contigo. Oh, santo señorita de Argentina. Prepárate. Vienen tiempos de gloria. Vienen tiempos de gloria. Aunque la tierra se caiga en mil pedazos. Vive Jehová. Vive mi alma. Que Dios nos dejará caer a su pueblo en tierra. Oh, gloria. Eso está. Eso está. Levante la mano ahí en su casa. Eso está. Eso está. Eso está. Eso está. Eso está para la gloria del Señor. Eso está. Eso está. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Gloria. Dale gloria ahí en tu casa. Dale gloria. Si quieres aplaudir, aplaude. Si quieres saltar, salta. Si quieres decir gloria a Dios, da gloria a Dios. Él está ahí sanando. Él está ahí restaurando. Oh, santo. Oh, santo. Santo, santo. Santo y poderoso. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Hasta aquí llegó el diablo. Hasta aquí llegó Satanás contigo. Hasta aquí llegó el diablo. Oh, sí, señor. Hasta aquí llegó. Porque hoy día se levanta un pueblo de guerra. Hoy se levanta una iglesia y de guerra. Hato demonios de venganza que están siendo enviados a las casas de los hogares. Hoy día se van fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso está. Eso está por la palabra. Oh, gloria, 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 gloria. Gracias, Jesús. Oh, hay una unción tremenda. Corre en tus lágrimas. Corre en tus lágrimas. Corre en tus lágrimas. Porque algo Dios está haciendo ahí. Oh, aleluya. Comience a testificar. Si usted fue sano, testifique ahí. Diga gracias. Diga gracias porque está hecho. Ya no pida más. De gracia porque está hecho. No pida más. De gracia porque está hecho. Gloria a su nombre. La gran victoria. Alabado sea su nombre. Vamos a cantar a Dios. Hay una unción tremenda. Hay una unción poderosa. Gloria al Espíritu Santo. Él va a orar. Él va a sanar. Él va a hacer cosa grande. Mi alma te alaba, Jesús. No tengas miedo. Eso está. Eso está. Declara lo que eso está. Di eso está. Eso está. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Cuando tú comienzas a seguir pidiendo, estás desconfiando de Dios. Pero cuando tú comienzas a dar gracias porque está diciendo que está hecho. Aunque no vean nada, da gracias igual. Eso está. Mis hijos están sanos. Profetiza sobre ellos. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria. Eso. Aleluya. Gloria a su nombre. Hijo, no temas, yo soy el que habla contigo. Yo he visto las luchas que estás pasando. Y en tu sombra, la cruz pesada que estás cargando. Son momentos tan difíciles que hasta piensas así. Hijo, yo no te olvidé. Ciertamente al Dios que sirvo, se olvidó de mí. Esto es para ti. Hijo, yo no te olvidé. Y jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas, yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí. Y sabes que siempre al lado de ti. Y hoy una gran victoria tengo para ti. Yo he visto las luchas que estás pasando. Yo he visto las luchas que estás pasando. Yo he visto las luchas que estás pasando.